Shalom, hoy vamos a hablar acerca de las cosas cuando no salen como uno quiere. ¿Y qué ocurre? Vamos a ver, me ha escrito Claudia. Buenas tardes Rabino, gracias por compartir sus conocimientos. Le quería preguntar algo que me pasa desde mi adolescencia. Todos los lugares donde he trabajado han sido prósperos, pero yo solo veía pasar el dinero. Luego los negocios donde entro a comprar se llenan de clientes, aún hasta recién estando vacíos. Siento que soy próspera, pero esa abundancia a mí no me llega, solo me rosa y se va. Quería saber cómo puedo solucionar esto. Gracias Rabino, un abrazo, Claudia. Esto es algo que puede ser muy positivo. ¿Cómo solucionarlo? Pidiendo al Eterno y tratando de generar energía positiva. Siendo positivo, viendo todo positivo, haciendo las cosas de manera positiva, se puede cambiar. Como Rabia Akiva, que Rabia Akiva pensaba que todo es para bien. Siempre todo es para bien. Siempre, siempre. En todas circunstancias decía, todo es para bien. Y era muy pobre y no le iba bien nada a los trabajos que realizaba. A veces no le pagaban y todo lo que se narra. El texto talmúdico que atravesó Rabia Akiva, después se hizo millonario, tenía energía positiva. Le pagaban, hacía negocios y le salían todos bien. Bueno, cambió completamente la vida de él. Estudió la Torah, atrajo la energía positiva y le cambió la vida. Pero que salga mal, que uno vea pasar, uno entra y se llena de clientes, y todo lo que le va bien a los demás, y a uno no, solo lo ve pasar, eso no es una mala señal. Está escrito, por ejemplo, acerca de Rabia Anina Bendoza, que él era muy pobre. Se sustentaba con una medida de algarrobo, es un Kav en hebreo, sería como un kilo más o menos de algarrobo, toda la semana. Y está escrito también que todo el mundo se sustentaba por Rabia Anina Bendoza. Él era suficiente con un kilo de algarrobo durante toda la semana, y todo el sustento del mundo, la bendición del sustento del mundo era por él, por Rabia Anina Bendoza. Era una persona que le gustaba ayudar a los demás, se preocupaba mucho por ayudar a los demás, y por él no se preocupaba por conseguir. Incluso realizaba operaciones empresariales. Una vez encontró dos gallinas y pusieron huevos, vio que no eran de él, las empezó a cuidar hasta encontrar al dueño. Pusieron huevos, le hicieron pollitos, le llenaron la casa, y la casa de él era pequeña, no sabían qué hacer. Vendió las gallinas con los pollitos y compró unas cabras, y se llenó de cabras, y una vez estaban dos hombres hablando junto a la casa, y uno le dijo al otro, aquí dejé dos gallinas. Y salió Rabia Anina Bendoza y le preguntó, ¿tienes una señal de las gallinas que has dejado? Porque si tienes una señal te puedo devolver. Así es la ley, tiene que dar una señal como que él es el dueño. Y le dio detalles, ¿sí? Las gallinas tenían tal característica especial. Bueno, le dijo a Rabia Anina Bendoza, aquí tienes todas estas cabras, son tuyas. ¿Y cómo? Sí, ha ocurrido esto. O sea, que sabía realizar negocios empresariales también, pero para él no se ocupaba de eso, vivía con un kilo de algarrobo. Es la fuente de bendición del mundo. Y él le pasaba por al lado todo, incluso la esposa se quejó. A Janina, ¿hasta cuándo vamos a seguir viviendo la pobreza? Rabia Anina dijo, ¿qué quieres que haga? Y pide al cielo que nos manden algo. Y pidió a Rabia Anina, le enviaron un trozo de oro. Y después tuvieron un sueño, se enriquecieron con ese producto. Tuvieron un sueño, la esposa y Rabia Anina le contó. Rabia Anina le dijo, mira, ¿qué quieres? En el futuro todos van a comer en mesas de tres patas, que se sostienen, son los tres pilares del mundo. Y nosotros vamos a comer en una mesa de dos patas. ¿Tú quieres eso? Porque le habían dado una pata de oro de una mesa. Era la pata que iba a faltar. Que son la Torá, el estudio de la Torá, el servicio a Dios y el trabajo, y las obras de bondad, los tres pilares del mundo. Nos va a faltar una pata, vamos a comer una mesa de una pata que es faltante. Entonces la esposa dijo, bueno, si es así que en el futuro nos va a faltar una pata de la mesa y vamos a dar una mesa carente, devuélvela a esa pata de oro y quedémonos como estamos en la pobreza. Y ocurrió un milagro, que esa pata desapareció de oro y de los cielos se otorga la bendición. Pero que lo tomen nuevamente es algo que no ocurre tan frecuentemente. Todo ese poder tenía Rabia Anina de Mendoza. Y él veía pasar todo, no se quedaba con nada, solo un kilo de algarrobo de semana en semana. Vemos que eso de que a uno no le llega la bendición, pero una fuente de bendición, eso es bueno. Pero uno quiere cambiar eso, que haga como Rabia Akiva. Progresó, se puso a estudiar la Torá, cambió la energía que le impedía tener por energía que le permitió gozar de mucha prosperidad, de mucho dinero, de mucha riqueza. Rabia Akiva quería darle a la esposa todo, porque la esposa abandonó un hogar que era muy rico por él, por Rabia Akiva, aunque el padre dijo que si te casas con ese campesino, yo te desheredo. Y no le permitió vivir en la casa. Y se fue a vivir con Rabia Akiva, la esposa Raquel, a una gruta y no tenían nada. Se cubrían con paja. Era algo muy precario. Y Rabia Akiva le dijo, mientras le desenredaba la paja, que se le pegaba los pelos, decía, si en el futuro voy a tener dinero, te voy a comprar una Jerusalén de oro, que era un adorno muy importante. Y finalmente sí, fue a estudiar, aprendió a traer energía positiva y se enriqueció. Se enriqueció, le compró la Jerusalén de oro, un adorno muy bello, y tenía las mesas de la calidad más selecta de oro, y escaleras muy selectas, las sillas, todo. Rabia Akiva era un hombre rico después. ¿Y por qué? Bueno, él hizo el esfuerzo para cambiar y con dedicación. Hizo los pasos indicados. Estudió la Torah y siempre pensó para bien. Eso lo tenía desde antes. Siempre pensaba para bien. La clave es pensar que todo es para bien. Si uno piensa que todo es para bien, puede cambiar la energía negativa en energía positiva. Y con estudiar las palabras de la Torah puede atraer más energía. Hasta aquí este video. Te ha sido un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.